El profe Aleluya Que no pongan la seta con el chico Que no pongan la seta con el chico ¡Tiene avanza! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ay, el chordeo! ¡Ay, el chordeo! Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Nene, tú siempre estás pensando en comida. Miren, viste tu sándwich, quítaselo. Niños, niños, presten atención. Y Miguelito, dame ese sándwich. Que yo no lo puedo hacer, yo no tengo hambre. Yo no lo aguanto. Yo no lo aguanto. Muy bien, niños. Vamos a comenzar con la frase que hoy va a estar sacando donde uno también hace las células. Las células de nuestra comunidad y todo lo que tiene que haber. Yo lo guardo. Está comiendo. Yo lo guardo. Mira, yo lo guardo. Hájame, darte quieto con ese ruido. Va a aparecer al hermano Zepa o a la hermana Kettys. ¡Listo! 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 Mira aquí. Niños, por favor. Escúntalo el sándwich, que es lo guardado. ¡Listo! Espera que se lo toman. ¡Listo! 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 Muy bien, muy bien. Niños, oye, hace un día que yo había pedido a él que por favor trajera una cámara, porque va a estar fotografiando la clase, ya que Pastor Emilio pidió que hiciésemos un mural con fotos de la Iglesia de Lidia. ¡Listo! 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 Mira yo te voy a besar, mira. Yo te voy a besar, siren. Traga. Mira, mané la cabeza que me vamos a poner. ¡Listo! ¡Dios mío! ¡Gracias a mi su vida va a explotar un día, ¿sabes? Dejen el vacío que Dios escucha todas las oraciones además vamos a comenzar por la clase que hoy trata de las células ¿Alguien tiene algo que decir acerca de las células? Maestro, maestro, nosotros esperemos mucho hacer nuestro cuerpo Yo tengo a maestro de la clase de ciencia ¿A mí no es tan bien? A mí no, a mí no les diga estos fones no, 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 son inteligentes además, no es ese tipo de células de las que vamos a estar hablando ¿Alguien es algo de las que vamos a hablar? ¿Tú? En mi casa hay una y se llama Grupo de B ¡Ajú! 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 niños. No, él tiene razón. Frank tiene razón. Son esas células que vamos a estar hablando. Grupos de vida. Amén. Yo siempre voy con Bonnie y aprendemos de la Biblia. ¿Sí? ¿Alguien más? Y yo siempre voy con mi fabulosa carterita. ¿Quién le dijo a ella que a la escuelita bíblica se traen las carteritas de ese y los Bonnie? ¿Qué es eso? Son feas. Sarita, más respeto, más respeto. Amor, amor y caridad. Que además, respeto a tus compañeras, que por lo menos ellas van a mirar. Vamos a hablar de los grupos de vida. ¿Y a quién no me puede compartir qué se aprenden ellas? Yo aprendí que Dios... Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo aprendí que Dios nos ama. Aleluya. Y por eso nos perdonó. Aleluya. Aleluya. Y que nos creó esa imagen. Y es un semejanza. exacto. Exacto. ¿Y qué más se puede aprender de los grupos de vida? ¿Qué? 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 Me hizo cosquilla. ¿Qué más se aprende de los grupos de vida? ¿Nadie? ¿Qué más se aprende? ¿Qué más se aprende? Así de grande. ¿Y tú? ¿Qué más se aprende? A ver, Susy. A ver, Susy. Pues que nos da confianza. Muy bien. Muy bien. Y nos aceptamos más, Susy. Muy bien. ¿Qué te ha gustado? Y celebramos las cosas buenas que el Señor nos ha dado, como la vida. Muy bien. Aleluya. Muy bien. ¡Amén! 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 Y me dice por Cristianuro. ¿De verdad? ¿Coyo? ¡No! ¡Amén. ¡Amén, Miguelito! Muy bien, muy bien. ¿Alguien no tiene que compartirnos? ¡Oh! ¿Alguna dinámica que se da en su célula o algo? Ah, y también cantamos Joritos bien lindos Y el mío, mixtel Eh, fortaleza Chacarita de versionas Vamos a cantar Gloria a Dios Aleluya